¡Oh! 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 Vuelve caos, que comience el juego ¡Acción! El letargo terminó por fin ¡Reacción! Los artistas prueban su disfraz Una estrella fugaz, da comienzo al ritual Pese a un espejo, colores, historias sin fin Una página trae fantasías, no hay más mentiras Hay que tomar, vuelvo y salvar Sueñar, buscan resurgir de la escenita Vibran como fiesta de los pobres Una fecha fugazna, comienzo al ritual Una dejan acción por la esquina Una página trae fantasías, no hay más mentiras Hay que tomar, vuelvo y salvar Sueñar, buscan resurgir de la escenita Comienza el fuego, comienza el fuego Se acende, siendo otra vez la celebración Que abra el sol ¡Vuelve caos! ¡Que comience el fuego! Desde el inicio, los seres humanos Hemos desarrollado nuestra conducta Dependiendo de cómo reaccionamos a determinadas situaciones Podríamos decir que somos una especie basada literalmente En la acción y la reacción Y de acuerdo a cómo reaccionamos Es que nos dividimos en dos grandes tipos Los reactivos y los proactivos Los proactivos son todo lo que está bien en este mundo Aman trabajar, aman el trabajo, aman madrugar Y sobre todo, tienen mucho dinero ¿Y los reactivos? Somos nosotros, el 90% de los uruguayos ¿No es que somos así o no? El uruguayo reacciona por todo, está en nuestra DM Es que nos cuenta controlar las emociones Y ni hablar de tomar una decisión Mientras que el proactivo toma siempre la iniciativa ¿Nosotros qué hacemos? Dejamos todo para después Después lo hago, después lo compro, después lo estudio Es un tema que da para analizar ¿Ahora? No, después Para el proactivo, el año comienza el primero de enero A las cero horas y un minuto ¿Y para nosotros? Después de turismo Cuando llega el último ciclista ¡Tres meses! ¡Le regalamos la pachorra! Y dicen que ser proactivo es la llave que nos abre la puerta del éxito Perdón, pero entonces ¿nosotros qué somos? ¿La cerradura? Ah, somos reactivos y punto Bueno, Brice, los dejo Mirá, yo voy a ver un poco de carnaval ¿De carnaval? Pará, pará, Emi, te acompaño ¿Sabés hace cuánto que no voy? Pará, ¿hay que pagar entrada? Ay, por favor, no llores Las mujeres no lloran, querido Las mujeres facturan Tomá Además No puede ser tan caro Es la fiesta popular De todos los uruguayos ¿Qué puede costar? Debe ser como cuando vinimos a la prueba, ¿viste? ¿Quiere un alimento? ¿Eh? ¿Un alimento? Sí, un alimento no peseredero ¿No qué? No peseredero Pese de... Pese de... Pese de... Pese de... Pese de... Pese de... ¡Eso es barato! A ver, gurises Después de un tiempo sin acción ¡Volvemos al carnaval! A la fiesta donde los reactivos podemos expresarnos Y volvemos a contar historias de nuestra vida Historias de acción y reacción ¡Lensarios de acano! ¡No, Dios mío! ¡Volvermos al carnaval! Partido de acano ¡Voz, contadre! No es labeled Ya comienza el juego, juega Grillar, llega a causa el carnaval Viento seco de arrabar Paus y su canción Baila, el ritmo de siempre Cosa, el ritmo de alguien Nació tu historia sin frontera Suena melodía de otra bacanal Va resurgiendo la leyenda El barrio celebra porque vuelve caos Voy cumpliendo la promesa Que deje en un carnaval Correr, retornar Mi marido, carnaval Correr, voy a ir carnaval Es tu revista el carnaval Es tu revista el carnaval El show comienza una vez más El show comienza una vez más Las manos bien arriba Las manos bien arriba Que causa está devuelta Que causa está devuelta Voy cumpliendo la promesa Sin promesa ¡Ya regresa! Todo vuelve al mar Bajo las estrellas Magia sin final Fantasía Y alegría Las esquinas En los días otra vez Una noche donde todo es acción Emoción Reacción No dejando versos Como un vendaval Vendaval Pura energía Mil sentimientos Causa y efectos Máquina El hino Novamente ¡Venga! Vamos al carnaval El amor No 10 No, no vuelve a hablar Fantasía Y alegría La festividad Y ahora con el mucho con la nariz ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve el caos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve el caos! ¡Oh, oh, oh! El cielo se abrió, se muerda la función, se encendió el motor, brumas y color Viaja la emoción, pierdo la razón, date el corazón Porque caos llegó, oh, 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 oh! ¡Vuelve el caos! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy vuelve el caos! ¡Oh, oh! ¡Hoy vuelve el caos! ¡Hoy vuelve el caos! ¡Hoy vuelve el caos! Cuando nos enfrentamos a una situación inesperada, que nos saca de nuestra zona de confort Los que tenemos una conducta reactiva, perdemos el control El impulso le gana la razón, y aunque intentamos resistir Se produce en nosotros una reacción emocional y nos hace flotar Más aún, si sentís que esa situación pone en riesgo la relación con tu pareja ¡Gordo! ¡Ay, hola! ¿Sabés que hoy a la tarde me encontré con un amigo que hace mil años que no veía? Y bueno, lo invité a cenar ¿Eh? ¿A cenar acá a casa? Pero no lo conozco, no sé quién es ¡Ay, gordo! Pero yo sí, lo conozco, fuimos muy buenos amigos A ver, definime muy buenos amigos Amigos, gordo, amigos, cercanos, fuimos... fuimos novios ¡Ah, bueno! ¿Vas a invitar a un tífeo que fue tu novio a cenar conmigo? ¡Eh, joda! ¡Gordo! ¿Por qué te pones en modo pelotudo reactivo? Además, esto fue algo pasajero ¡Ponele! ¡Ay, debe ser él! ¿Ya está acá? ¡Ahí entró! ¡Que se bacha! ¡Que se bacha! ¡Cabeza! Álvaro, mi nombre es Álvaro ¿Y vos cómo te llamás? Para los parientes y para los chetas como vos me llamo L.M. ¿L.M.? L.M.I.L.M.I.L. ¡Haz un boludo! ¡Uy! ¡No! ¡Terrible boludo es armar una caonda que está re pro esto, ¿viste? ¿Qué laburo cultivo, máquina? Bueno, soy freelance Yo soy free war ¿Free war? Libre trabajo Ah, ¿y estás en pareja? No, mi última pareja estable fue esa, Lucía Disculpa, cabeza, no sé si ya te contó Pero nosotros, onda, que curtimos al lado, ¿viste? Eh, sí, sí, me contó Pero también me dijo que fue algo muy pasajero Lo importante no es el tiempo, ¿eh? Lo importante es el fuego, la pasión, el sexo que le dicen, ¿viste? Bueno, el sexo en esta casa vendría a ser como Las fechas del campeonato uruguayo, ¿viste? Se juega una vez por semana Bueno, por lo menos no es como el mundial, ¿viste? Que se juega cada cuatro años Nosotros con la Lucía éramos como el mundial Pero con la transmisión de partido tres todos los días Taca, taca, taca Perdón, gordo, es que él vendría a ser como el Messi del sexo ¿Y yo? El Mides ¿Así que vos sos el Messi del sexo? Sí ¿No tenés nada para decirme? ¡Andá pa' allá, bobo! Clarísimo me queda, clarísimo Fuiste más feliz con él de lo que sos ahora conmigo Ay, gordo, en serio, tranquilo ¡No, tronco, polaco! A cabeza, no podés ser así de reactivo, vos Lucía, me contaste que ya ves Cuando entre los dos nos bajamos una botella de vodka ¿Eh? ¿Cómo vodka? Si vos no tomás alcohol Bueno, gordito, con algo había que sacarse el gusto a marihuana de la boca ¿A marihuana? ¿Fumaste porro? Es que lo único que repartían en la celda, ¿viste? ¿De qué celda me habla, Lucía? Ay, gordo, ¿qué querés? Después de estar bailando desnudos a plena luz del día ¿Bailaron desnudos? Es que en esa fiesta no se usa ropa, ¿viste? ¿De qué fiesta me siga hablando, Lucía? Ay, gordo, de una fiesta, onda swinger, tipo intercambio de pareja ¡Estuvieron en una orgía! Tampoco te vas a poner así con una botella de vodka, ¿no? ¿Pero qué querés que haga? Estuvieron bailando desnudos a pleno sol y con otra gente Me imagino que por lo menos usaste protección, ¿no? Ay, obvio, gordo ¡Factor 50 para no quemarnos! Bueno, basta, basta, Lucía No lo puedo resistir Ah, no podés ser así de reactivo Otra encapalanca, cacavilla Álvaro, cortala No cambias más Vos y tu conducta reactiva Ey, 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 venga, venga, no se vayan Vengan Me imagino que por lo menos Todavía tienen el contacto de esa fiesta swinger Ay, bandido ¿No te puedo resistir? Corren sentimientos por las venas Fruto de una acción que desató Miles de emociones que me llevan A la inmediatez de una reacción Cuando mil acciones diariamente Quieran explotar como un volcán Cuando meditando internamente Me des cuenta y logre reaccionar Resistiré Acciones y reacciones Intentaré Que un impulso lo legale a la razón Porque la vida en un suspiro da un gran giro Hay que cuidarla Manteniendo la cordura en cada acción Resistiré Si fuera necesario Reaccionaré Cuando entienda lo ideal Para esa acción Y si es mejor No reaccionaré Necesitarte Resistiré Lo intentaré Es alguna vez Es necesario Que pase algo Para reaccionar Esos sacudones Esos sacudones Que nos llevan Y que no nos dejan ni pensar Resistiré Resistiré Si fuera necesario Reaccionaré Cuando entienda lo ideal Para esa acción Y si es mejor No reaccionaré Necesitarte Resistiré Lo intentaré Nosotros Como seres reactivos que somos Muchas veces Ajotuamos Sin medir las consecuencias Incluso Sin saber que esa acción Puede provocar una reacción inversa La ley del karma O no cosecha lo que siembra O lo que es peor ¿Quién las hace? Las paga Gurises, gurises Vengan todos Por favor Vengan todos Miren esto Lola Hace un evento de carnaval Esta noche En la pedrera A todo lujo Y a todo trapo ¡Sos joda! ¿De dónde saca tanta guita Esta mina Para hacer tremenda siesta? El padre es político Y también narco ¿Vende droga? No, pasaporte Bueno, chiquilines Esa fiesta queda muy lejos Y para poder ir Hay que faltar a trabajar ¡No! Faltar, no Cada mala acción Tiene una consecuencia La ley del karma ¡No joda! Ir a trabajar ya es un karma La ley del karma Dice que si vos haces el bien Te transformás en una buena persona Ahora Si vos agredís Insultás Y mentís Te transformás En Graciela Bianchi ¡Sí! Yo una vez leí, gurises Que el karma está en todos lados Hasta en el sexo ¡Y es verdad! Porque durante el encuentro íntimo Absorbemos Fragmentos emocionales De la otra persona ¡Ay! Por favor Yo todo lo que absorbo Lo llamo de otra manera ¡Ay! Y haces bien Porque el karma te observa Te vigila Te escucha Cagamos El karma es el guardián Hay que avisarle a este siano Ay no chicos Por favor En serio El karma no existe Hashtag Fuera malas vibras ¡Ah! ¡Sí que existe! El karma está dentro de uno Y cuando sale para afuera Te lastima Te duele El karma son las hemorroides ¡No! El karma es una energía Es algo que tenés que pagar ¡Ah! Entonces la UTE ¡No! El karma es una reacción Sí Una reacción Que te persigue ¡Ya basta! ¡Me está dando mucho miedo! Chicos En serio Por favor De verdad Miren si el karma Nos va a perseguir ¡No jodas! De verdad Web Eje es lo que va aależy ¡Nos íb Meltem! Qu euros De verdad Desde el karma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eugenia, ¿sí? ¿Qué le pasó? Eh, sí, bueno, llamo para avisar que ella no va a poder ir hoy porque le duele la panza. ¡No! ¡Gracias por terocolitis, no! Parece que le cayeron mal los mocos. ¿Eh? ¿Los mocos? Sí, porque yo no sé si usted sabía que ella, eh, bueno, ella está embarazada. No, no, pero ¿y eso qué tiene que ver? No entiendo. Eh, bueno, tiene que ver porque hicieron un estudio en Estados Unidos que dice que si te tragás los mocos durante el embarazo, el nene te sale de ojos verdes. ¡Ajá! ¿Qué hizo, mi vieja? Yo tengo los ojos marrones. ¿Hola? ¿Sos jodá? ¿Me cortó? A ver, Lucía, te lo pido, por favor. Las excusas tienen que ser contundentes, creíbles y convincentes. ¿Sos jodá, no? ¿Sos jodá? ¿Qué haces producido así? Es que avisé por WhatsApp. ¿Qué? Y por protocolo médico me van a hacer una videollamada. No, 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 no. ¿Pone cara de cansado? De cansado, no de pelotón. A ver, Emilio, ¿qué te anda pasando? Estoy muy mal, doctor. Creo que tengo la ciruela del mono. No, 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 querrás decir la viruela. No, la ciruela, el mono, el verdulero. A veces me la ven de medio podrida el suerte. Bueno, ¿y dónde te duele? Es acá. Y por la zona tal vez tengas algún problema en el vaso. No, yo siempre tomo botella. Bueno, ¿algún otro síntoma? Sí, eh, diarrea, resaca. No, no, pero la diarrea no tiene nada que ver con la resaca. ¿Cómo que no? Cuando tenés diarrea, todo lo que tenés adentro te lo resaca. A ver, Emilio, no estarás haciendo esto por un certificado médico, ¿no? Sí, no. Lo único que falta que me digas es que tenés gastroenterocolitis. Sí, no. Doctor, tengo otro certificado médico que avala mi enfermedad. ¡Se lo mando! A ver, pero esto es de un ginecólogo. ¡Estoy embarazada! Me cortó. Álvaro, tu turno es llamar a tu jefe. Ok, ok, voy, voy, voy. Hola. Sí, te habla Álvaro. Era para avisarte que no voy a poder trabajar porque mamá se cayó de las escaleras y se hizo pelota. Álvaro, sos el dueño de la bardulería. Soy tu madre, Álvaro. ¡No jodas! Ah, guatorrante. Todo lo que hace para no venir a trabajar no me vas a decir nada tú por mi mamá. Sí, sí, sí. Cuídate de las escaleras. Bueno, va lo bien, pudimos zafar, ¿no? Ahora sí, a la fiesta de carnaval. Esperen, esperen, miren esto, Lola. Está enferma, mandó una foto. Ay, no me la conté. ¿Qué es? Un certificado médico tiene gasto entero con leche. No, el karma. Para mí, ¿qué es una excusa? ¡Yo joda! Las mentiras surgen si para. Procurando no ir a trabajar. Las esposas se cadenan. Nuestro plan no puede fallar. Un error y todo se nos cae. Cabo suelto no puede quedar. Inventar historias falsas. Mecanismo más que habitual. Es un cúmulo de excusas sin igual. Una muerte no le puede salvar. Hoy me robaron y no pude avisar. Que el perro se comió las llaves del portón. La guardería de mi hijo justo no me voy. ¡Ay, no! Pinchó una vuelta al bus que me tomé. No me pararon sin contactos. ¡Sin contactos! Me tuve que volver. Mi señora que se siente mal. Al doctor la voy a llevar. Yo la debo acompañar. Yo la debo acompañar. Una mentira y una excusa. ¡Una mentira! La cadena es infernal. Hay que salvar. Hay que salvar. Tengo que salvar. Hay que salvar. ¡Ay, que salvar! Las personas reactivas, como yo, hay algo que nos cuesta mucho. Y es hacer durar una relación. Con Álvaro estábamos teniendo algún que otro problemita de pareja. Me invitó a ir a una de estas terapias grupales Y bueno, fue ahí la primera vez que escuché hablar esto del efecto dominó Lucía, mi amor, te voy a pedir un favor Hoy no seas tan reactiva Mirá que me dijeron que ella es la mejor terapeuta Sería la vuelta y ser fórmula Bienvenidos a la terapia de pareja Como ustedes podrán observar, estos pobres infelices están superando una crisis Gracias a mi terapia y al apoyo de grupo Apoyo de grupo, dame la mano No, son una hermandad de pelotudo, yo me voy Una de las principales causas de la separación es el llamado efecto dominó El efecto dominó es una reacción acumulativa que se produce en la pareja A mí no me importa nada Cuando un conflicto, al igual que una ficha, empuja a otra y a otra y a otra Acaba derrumbarlo todo Nosotras ese efecto dominó lo pudimos superar gracias a la terapeuta y al apoyo de grupo Apoyo de grupo Son una banda de pelotudos, me voy En nuestro caso el primer conflicto fueron los celos Sí, yo era muy celoso y la peleaba por todo a ella Sí, hasta que le hicimos entender que era por purienta tontería Claro, porque me quedaba esta tarde trabajando con mi jefe O porque se iba a bailar con las amigas mientras él dormía O porque traía toallas de hoteles a los que él nunca fue Mirá la pelotuda con esa cara de mosquita muerta Y gracias a la terapia entendí que ella lo hacía para abrirle el corazón a los demás Así es, mirá Ay, para mí que lo que habría querido era otra cosa El efecto dominó produce el desgaste acumulativo en la pareja Porque siempre hay algo Pilatra que nos molesta Oh no No Sí Bueno, sí, sí, sí Ella tarda mucho para arreglarse Él pasa tres días sin bañarse Me deja pelos por todo el baño Él deja siempre todo tirado Me tapa el water con sus toallitas Él jamás cambia el rollo de papel higiénico Hace pichico en la puerta abierta Ay, por favor, él se ronca, tira pedos, es una barbaridad Especula cosas y habla hasta por los codos En la cama no tiene tema de conversación ¿Y qué querés que haga si siempre hay algo que me queda en la punta de la lengua? Nena, vos no te depilás No, no, no Acoso de grumbo, dame la mano Ya me tocas y te parco la jeta Yo como sesóloga recomiendo que ustedes prueben cosas nuevas Juegos, fantasías ¿Ustedes tienen algunas? Sí Bueno, sí o no Bueno, sí, es que no sé si decirla Ay, que bodiga, que bodiga, que bodiga A ella le gusta hacerlo sobre la calle Está muy bien Es muy común ese fechiche de hacerlo sobre la calle Dígame, ¿ustedes lo hicieron? No, está bravísimo conseguir al presidente Ay, nena Por favor, yo viendo bien a tu marido Me encantaría hacerlo con él sobre la calle Porque tiene una cara de ricaldoni Mirá, más que ricaldoni Es tremendo gallinal Bueno, pero supongo que tendrá un cerro largo Ay, por favor, ¿qué va a tener? Si cada vez que está durazno No puede mantener su piedra alta Y sabés cómo se queda, ¿no? ¡Plantengue! ¿Y vos no decís nada? ¿Y qué le voy a decir? ¿Yatay? Vená, vos serés que salir a buscarte uno Que te deje su arroyo grande en tu río negro Bueno, basta Papá Esta terapia de menos ni a las parejas La separa Esto Esto es un fraude No, eso no te lo voy a permitir Estás ofendiendo al grupo, vos Mirálo, el pelotudo Cornudo y reactivo Tanto que jodés con el efecto dominó ¿Todavía no te cayó la ficha? Tiene razón En vez de amor hay desamor acá Nos vamos No, paren No me dejen sola Acá sin terapia Sin pacientes Sin nada Esto es el efecto dominó ¿Y ahora qué hago? Vení, reina Dame la mano Tengo una idea Se me acaba de ocurrir A ver Apoyo de grupo ¡Sáquete, parión! Desde el amor Hasta el desamor Con una reacción Podemos llegar Las fichas se nos caen Casi sin parar Juego de dos Que se quebró Nos debemos De plantear sin dudar La estrategia Acciones quisieron vivir Encuentros y desencuentros Situaciones y conflictos Que desgastan Que desgastan la pareja Las fichas se nos caen Casi sin parar Efecto dominó Efecto dominó Efecto dominó Que desgastan 몸 Carlos Llek Y Charlize Que desgastan erm Uh Men Encuentro Carl Hay reacciones que no se dan de forma inmediata, sino que florecen con el tiempo. Es que una revolución no se gesta de un día para el otro. Y cada pequeña acción, por más insignificante que sea, puede provocar un gran cambio. El efecto mariposa. En esta sociedad machista, las mujeres venimos desarticulando ideas patriarcales, reivindicando nuestro rol y encontrando un lugar en esos espacios que estaban antes reservados solo para varones. Jugando quizás el más importante de los partidos. Dicen que estamos locas de la cabeza. Esa, y eso va a lo machista, solo se pesa. Esa es nuestra revolución y no vamos a parar, por la libertad de todas vamos a luchar. ¡Vamos las pibas, vamos! Vamos, vamos, que este partido no lo podemos perder, ¿eh? ¿Estamos todas? No, falta Matilda. Vino cómo es el marido que a veces no la deja venir a la cancha. Bueno, bueno, que arranca el partido, ¡vámonosotras! Hay que saltar, hay que saltar, por los derechos y la igualdad. Por opopón, por opopón. Si ella no salta, hoy salto yo. ¿Cómo ves a los rivales? ¿Son difíciles? Y mirá, tienen una defensa un poco obsoleta, con leyes pasadas de moda. En el medio son fuertes, violentos y agresivos, pero lo más peligroso es su ofensiva. Tienen costumbres patriarcales que te la pueden mandar a guardar en cualquier momento. ¡Vamos, gurisas, no aflojen! ¡Pero mirá cómo la presiona, no la dejan respirar! ¡Falta, eso es falta! ¡Le pegó una tremenda patada al animal! ¡Ay, pero no lo cobró, este juez es un ladrón! ¿Y viste cómo son algunos jueces? Hacen que no ven nada y dejan que siga y que siga y que siga. ¡Le importa, vamos que se puede, vamos, carajo! Ahí va, chicas. Se escapa de uno, se escapa de otro. ¡Se viene, se viene, se viene! ¡No! ¡Penal! Le pegó una patada en la cabeza y la dejó tirada en el suelo. ¡Eso sí que es para una roja! ¡Asesino! Y todavía la insulta y la amenaza. Juez, eso también es agresión. Esperen, chicas, se están revisando el bar. No, parece que no cobra, no cobra. Sí, mirá cómo lo presionan. Se siente amenazado el guampudo este. Ella le explica y le dice que la golpeó, pero él no le cree. Le dice que está simulando. ¡Un cuervozolete! ¡Cornudo! ¡Mal árbitro! ¡Eh! Chiquilinas, tengo noticias de Matilda. ¿Qué? El marido otra vez la mandó al hospital. No, 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 la puta madre. Eso sí que es un gol en contra. Pero, con todo lo que venimos luchando. Vamos, chicas, no podemos aflojar ahora, ¿eh? Vamos. Si hay algo que nos sobra, es resiliencia y sororidad. ¡Vamos, las pibas! ¡Vamos! Y dale alegría, alegría a mi corazón, para erradicar aquello que da dolor, luchando contra el abuso y la agresión, no dejes que nunca nadie calle tu voz. Y ya verás, como de a poco todo puede cambiar, y ya verás, le vamos a hacer un gol a la sociedad. Nos levantaremos las veces que sean necesarias para desterrar por siempre el estatus quo. Y vamos a provocar un efecto mucho más grande, un efecto enorme, un efecto mariposa. Paso a paso fuimos caminando hacia ese lugar, con pequeñas acciones e impulsos hasta reaccionar. Mil barreras fuimos derribando casi sin querer, impulsando las revoluciones una y otra vez. Nuestros sueños fuimos conquistando con sororidad, destruyendo a lo largo del tiempo techos de cristal. Siempre en busca de la buena, y más derechos para la mujer, soportando a tropellos también misojiña. Elegimos salir a luchar, luchemos sin parar, sin miedo de avanzar. Que en la historia vamos escribiendo empoderadas y mirar atrás, el partido hay que ganar. Nuestras voces levantan, batallando contra el patriarcado, todas juntas y hasta el final. Resiliencia, amor y empatía somos prioridad, impulsando las revoluciones desde mi lugar. Al machismo hay que deserrar, la violencia debemos parar. Ni una menos teniendo como mi bandera, ni una viva más puede faltar. Luchemos sin parar, sin miedo de avanzar. Que en la historia vamos escribiendo empoderadas y mirar atrás, el partido hay que ganar. Nuestras voces levantan, batallando contra el patriarcado, todas juntas y hasta el final. En la vida hay momentos difíciles, hay momentos donde se detiene el tiempo. Hay momentos donde no sabes cuándo reaccionar. Donde se para el tiempo, donde la vida te hace golpe que te descoloca. Es ahí cuando no sabes cómo reaccionar. ¿Nerviosa? Y un poco si no te voy a mentir. ¿Vos? Feliz. Feliz. Te van a sacar un riñón de tu cuerpo y estás feliz, por supuesto. Porque sé que es para alguien que lo necesita. Para alguien especial, para vos. Yo la verdad que no sé cómo te animaste a esto. ¿Cómo no me voy a animar? ¿Sos mi hermana? Daría lo que no tengo con tal de ayudarte. Es que si a vos te pasa algo, no sé, de verdad... Mirá, yo ya me hice todos los controles y va a estar todo bien. Aparte te cuento algo. Me lo vengo cuidando. Lo vas a recibir cero kilómetro. Cero bebida, cero joda, cero alcohol. No te podés quejar, ¿eh? Ay, qué pasa. Esos ojos me quieren decir algo, te conozco. Es que tengo miedo, ¿sabes? Mirá, si mi cuerpo lo rechaza o si pasa algo, yo no sé si voy a poder aguantar lo que estuve aguantando estos meses. Quédate tranquila que todo va a estar bien. En serio. Si a vos te pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca. Pero esto lo hago para mejorar tu vida. Sí, pero yo te estoy jodiendo la tuya. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo vivir sin un riñón. Lo que no puedo es vivir sin una hermana. ¿Vos cómo reaccionarías? ¿No harías lo mismo por mí? Bueno, señoras, llegó el momento. La oscuridad atravesó el rayo de luz El momento ya llegó Ya estás aquí Siempre batallando al fin Rendírselo, hoy no No hay tiempo de quedarse Y preguntar si Fue justo lo vivido Ya estás aquí Ya estás aquí Hay que empujar Ahora No Sin sentirse lo Hoy no No hay tiempo de quedarse Y preguntar si Fue justo lo vivido Ya estás aquí Tus alas Se despliegan Otra vez Era cuestión de reaccionar Solo reaccionar Ahora Mi reacción ante esta situación Fue intentar transformar el miedo en gratitud Y a través de una fundación Acompañar a otras personas Que se encuentran en situaciones similares ¿Estás acá por algún familiar? Mi hijo Tiene una cardiopatía congénita Y por su situación La única solución posible Era un trasplante Y bueno Hoy son el teléfono Y acá estamos Esperando No haber sido fácil Sobrellevar todo este tiempo, ¿no? No Fueron meses, ¿eh? De miedo De angustia De pregunta De por qué a mi hijo Por qué a él Si es tan chiquito Bueno, ahora mismo Tenés que ser fuerte Sobre todo por él No Él es un guerrero Un valiente Hoy Antes de entrar al quirófano Me agarró fuerte la mano Y me dice Papá Vos siempre me dijiste Que cuando uno ama Lo hace con el corazón Ahora que voy a tener uno nuevo Te voy a seguir amando Obvio Le respondí Y me dice Viste No hay por qué tener miedo Tu hijo de seguro Va a tener una nueva oportunidad De disfrutar la vida Y ser feliz Sí Pero para que se encienda su luz Se tiene que apagar otra Yo le prometí Que si todo salía bien Íbamos a ir al perera Rosel Al monumento al donante Es que son dos manos abiertas Mirando al cielo Como esperando recibir algo Y lo vamos a llenar De flores blancas En honor A todas aquellas personas Que hacen posible Que hoy Otras Tengan una segunda oportunidad Está claro Que esto de donar No es más que un verdadero acto De amor Y solidaridad Es una hermosa forma de dar Regalarle una esperanza a alguien Dar por el solo hecho de dar Acción y reacción El papá de Santiago Sí La operación Fúnex No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro El futuro El futuro sembrar Juntos alcanzar La vida es aquí y ahora Ya lo sé Aquellas manos esperando Otra oportunidad Poder dar sin esperar Pues sabemos lo que es necesidad A vivir sin miedo ahora Que una vez más La esperanza flora Porque un llamado Te cambia el mundo Vale la pena Ver peleas de luego Cada vez toma la fuerza Aunque todo parezca en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y todo vuelve a empezar Cada vez toma la fuerza Aunque todo parezca en contra Porque un llamado Te cambia el mundo Y todo vuelve a empezar En este recorrido Por las diferentes reacciones Hemos visto como estas Afectan en nosotros Según las circunstancias Como en el amor Cuando aparece una situación inesperada Que nos provoca una reacción de celos Y también En el desamor En ese Pareja con pareja Que nos hace Transformarnos Esperar Y sobre todo Nos lleva al efecto dominó También cuando mentimos O inventamos una excusa Para lograr algo Sin lograr las consecuencias Provocando a ese famoso karma Que no es otra cosa Que una reacción inversa O a través de una lucha Una revolución En donde cada pequeña acción Puede desatar una gran reacción El efecto mariposa O cuando intentamos reaccionar Para ayudar a alguien Con un simple gesto de amor En fin Cada cosa que pasa en nuestra vida Es como consecuencia De una acción O de una reacción Tercera ley de Newton En esta ley Newton Tiene frases Que se aplican En la vida cotidiana Por ejemplo Una acción Conlleva una reacción Una fuerza sobre el objeto Conlleva otra contraria De igual poder Y que consiga una gran responsabilidad Ya está Eso lo dice Newton Pero aplica Acción, reacción Causa y efectos ¿Entiendes? A ver, yo te explico La acción sería la causa Y la reacción sería el efecto Por ejemplo Que House esté concursando En el carnaval es una causa Y que gané el concurso ¿Sería? Un milagro No, sería un efecto No, sería un defecto ¿Eh? Del jurado La cagué A ver, gurises Más allá de toda acción y reacción Hay algo que a los carnavaleros Nos produce un gran efecto Donde aflora la nostalgia Y despierta la emoción La despedida Última ficha que nos toca mover con vos Producto de una acción Surgió la reacción Ejos y un viejo final Nueva historia que se va La emoción vuelve a reinar En carnaval Una vez más Y que House Volverá Volverá a enamorar Rumpo al aire de mi ser Amor Que regaló El camino con vos Y nos iluminó Hoy 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 Cargando la ilusión De volverte a encontrar Viejo y viejo final Nueva historia que se va La emoción vuelve a reinar En carnaval Una vez más Volverá 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 a enamorar Volverá Que regaló El camino con vos Y nos iluminó Hoy Hoy Voy Cargando la ilusión De volverte a encontrar más Volverás, volverás a llorar Rumbo a la eternidad No, no, dejá que yo tengo una que la clavo en el ángulo Se despide del carnaval Con la esperanza de volver otra noche Bacanal Bacanal, encajaste, ¿qué te pasa? Estás en una murga, sos joda Pero bacanal es re común, luchamos todos los carnavaleros Claro, va a haber envidia Porque no sabes ni lo que significa la palabra bacanal Ay, por favor, ¿cómo no voy a saber lo que significa la palabra bacanal? A ver, ¿y qué significa la palabra bacanal? Eso, que lo pasan por la tele ¿Qué? Bacanal Murice, tenemos que ir, robamos, tenemos las frases Bueno, vamos y esperamos volverte a ver Porque vos sos parte de nuestra familia Porque sos parte de nosotros, de nuestra vida Porque vos, vos sos house Y porque vos Porque vos, que sos el que nos acompaña Y el que nos festeja, vos sos el ¡Sos joda! La paulita de arriba Se despide Su risa ¡Causales! Estas canciones que tomaron ayer Quiero creer Que lo nuestro era pasado Debo marcar Pero como siempre me quiero ganar A la distancia volverte a conquistar Volverte a conquistar Otro carnaval Vos sos mi pasión De las estrellas No descansar Y mirando en cada barrio ¿Dónde estás? Que lo nuestro es De los que nos ha ido Y me quiero ganar Y me quiero ganar Y me quiero ganar Y me quiero ganar No se centró de todo, ganaba en mi mundo entero Y no puedo no olvidarte que te quiero, que te quiero Y a los cantando otros hebreros Muchísimas gracias gente Feliz amor Volvió tu revista, volvió Jao, dale Jao cantando otros hebreros ¡Jalda! Buenas noches vecina, vecino Volvió tu revista Volvió Jao Y como decía el mejor Cuando el conjunto se va, su hinchada se pone de pie ¡Jalda! 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 Buenas noches ¡Jalda! ¡Jalda! El carnaval ¡Jalda! El carnaval Me siento diferente ¡Jalda! 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 ¡Jalda!